En la próxima década se prevé un gran despliegue de renovables en Europa. Para la construcción de todas estas instalaciones se demandará una gran cantidad de materias primas, algunas de las cuales, las más críticas, se importan de terceros países, con los posibles problemas de abastecimiento que pueden existir. Por otra parte, en los próximos años, muchas instalaciones alcanzarán el fin de su vida útil y habrá que resolver cómo se gestionan sus residuos para que no generen un problema sobre el medio ambiente. La Fundación Naturgy presenta un estudio elaborado por EIT InnoEnergy sobre cómo transformar la gestión de los residuos de las instalaciones renovables en una oportunidad para contribuir a una mayor independencia energética de Europa y para el éxito de la transición sostenible hacia una economía neutra en carbono. La Asociación Empresarial Solar Power Europe prevé que, entre 2020 y 2050, la cantidad de instalaciones al final de su vida útil multiplicará por 16 la ratio de residuos sobre la capacidad renovable instalada. Así, en 2030, por cada 9 millones de toneladas de material destinados a instalaciones nuevas, se acumulará un millón de toneladas de residuos. Y en 2050, hasta 8 millones. Los procesos de reciclaje recuperan hoy alrededor del 80% en peso de un panel de energía solar fotovoltaica. Pero la mayoría de los materiales recuperados son los de menor valor económico, mientras que los más críticos se pierden. Es el caso, por ejemplo, de La Plata, que representa el 0,5% del volumen de un panel solar, pero supone el 47% de su coste. En la mayoría de los centros de reciclaje se utilizan procesos que son mecánicos. Rompen el panel y se van mezclando todos los materiales y eso impide que se puedan recuperar materiales críticos que están dentro del panel, que son los que más valor tienen, los que más van a escasear en un futuro y los que de verdad nos interesa recuperar. El sector eólico, de hecho, es uno de los sectores que más se está reciclando ya, porque gran parte del material ya existe un gran conocimiento en el mercado de cómo reciclarlos. Sin embargo, existen otra serie de materiales que, aunque tienen un peso específico menor, presentan un mayor reto para el sector. Por un lado están todos los materiales compuestos y, por otro lado, está el grupo de las tierras raras, que se utilizan mucho en lo que es maquinaria eléctrica, en los imanes permanentes y de los cuales Europa es deficitaria. El principal problema que presenta la recuperación de las tierras raras es que en la mayoría de los casos el valor del material que se recupera es menor que el del componente, por lo que reparar y reutilizar se concibe como una mejor opción frente al reciclaje. De hecho, se estima que el uso circular de estos componentes podría llegar a cubrir un tercio de los materiales que se necesitarán en Europa. El reciclaje es todavía más importante para el almacenamiento de energía. A medida que avance la transición energética, se espera que la demanda desborde la disponibilidad de materias primas provenientes de las extracciones mineras. Así, se calcula que ya en el año 2035 será necesario recuperar el 30% del cobalto y el 20% del litio a nivel mundial para producir las baterías que necesitarán los coches eléctricos. Europa, donde un proyecto de explotación minera tarda entre 5 y 10 años en ponerse en marcha, ha anunciado que legislará directamente sobre este reciclaje. El reciclaje de baterías en este momento es una realidad que podríamos llamar en transformación. Hemos pasado de un modelo antiguo, procesos pirometalúrgicos que no recuperaban el litio, a modelos hidrometalúrgicos que sí que lo recuperan, pero que aún están no en completo desarrollo. Entonces, por un lado tenemos un mercado que crece muchísimo y por otro lado unas tecnologías que se están desarrollando. Europa ya está en el camino y para el año 2030 ya va a poder haber porcentajes de material reciclado importantes dentro de las nuevas baterías que se fabriquen en Europa. Alcanzar los objetivos de reciclaje requiere de sistemas realistas y eficientes, con modelos de negocios sostenibles más allá de la responsabilidad social corporativa y del obligado cumplimiento reglamentario. A día de hoy, el reciclaje suele estar apoyado porque o bien es más caro que comprar el producto nuevo, o porque sus subproductos son técnicamente más pobres y por tanto de menor valor. El reciclaje es algo inevitable. En Europa es obligatorio reciclar los paneles fotovoltaicos, pero es verdad que ahora el reto está en definir un modelo de negocio que sea factible. La clave es tener un apoyo de un marco legislativo que lo permita y que lo fomente y luego también hace falta tener unos mecanismos de financiación que permitan montar un reciclaje industrial para poder gestionar esta gran masa de paneles que nos viene ya. La principal diferencia que yo creo que hay en el sector eólico frente a otros sectores es que no solo hablamos de reciclaje, sino también de reutilización. Con lo cual se presentan otras vías de negocio, además de lo que sería simplemente la recuperación de la materia prima. En cambio, para baterías, por un lado, lo que tenemos es que la calidad de los subproductos que salen del proceso de reciclado sale en una calidad que puede envolver a la aplicación original. Y por otro lado, estas materias primas son tremendamente escasas. Entonces, los productores están viendo el reciclaje como una oportunidad. La Unión Europea depende en gran medida de terceros países para obtener los minerales y metales que necesita su industria energética de carácter renovable, llegando a importar más del 80% de su demanda. Una interrupción del abastecimiento podría significar una pérdida de actividad económica e incluso una menor disponibilidad de productos estratégicos. Esta situación requiere un marco apropiado para mitigar este riesgo. La industria y principales actores están trabajando, entre otras medidas, en el establecimiento de modelos de negocio adecuados que aborden el reciclaje como parte de la solución, así como en la gestión adecuada de la huella de carbono de estas tecnologías. Esto permitirá no solo reducir esa considerable huella derivada de sus residuos, sino también que Europa pueda recuperar materiales críticos y desarrollar cadenas de suministro local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!